Es así, el fin de semana, el viernes a la madrugada, hubo un accidente en calle Fischer, donde en Fischer, entre lo que es calle Sanguinetti y el calle Juan Bolivia, donde se encuentran... Fischer 131. Para ser más específico, justo en esta cuadra, en la vereda este, se encuentran los naranjos, tendrá registro la gente, esos naranjos que son históricos de nuestra ciudad, y bueno, un chico con su vehículo se llevó puesto uno de estos naranjos, donde lo arrancó literalmente, y bueno, la comisaría ha actuado en el lugar, tomó la denuncia, y bueno, el árbol, más allá de ser patrimonio histórico de nuestra ciudad, forma parte de lo que es la vía pública, entonces pertenece al municipio, todo árbol que se encuentra entre la vereda y el cordón forma parte del patrimonio municipal, digamos. Entonces, se tomaron las actuaciones, intervino Fiscalía, nos informan a nosotros, y desde el juzgado de falta se está aplicando lo que es la ordenanza de lo que son los daños a los patrimonios históricos de nuestra ciudad, como también daños a la vía pública. La familia que vive allí, en esa dirección, donde estaba el árbol, frente de su casa, o sea, ¿la familia hace la denuncia directamente, o la familia va hasta el municipio, y ustedes, como municipio, hacen la denuncia? No, no, esta familia fue la que hizo la denuncia, la comisaría lo toma como parte del municipio, porque está en la vía pública, y nos informa a nosotros el día de ayer que había habido este accidente, y que sobre todo que había ocasionado daños, más que nada, en la vía pública, frente a ese domicilio. ¿Se pudo identificar al conductor del automóvil? Sí, sí, está identificado, es un juzgado de falta de 20 años, bueno, y el juzgado de falta está actuando en consecuencia. ¿En base a qué actúa el juzgado de falta, Daniela, y en base a qué se le aplica esta multa, entonces? En cuanto a lo que son daños de la vía pública y daños del patrimonio histórico de la ciudad. ¿Hay una ordenanza? Hay ordenanza, sí, hay ordenanza. Imagino que ya el conductor del vehículo, el autor de este hecho, ya está informado, entonces, de esta multa. Sí, hoy por la mañana salían las notificaciones del juzgado municipal. ¿Van a reponer ustedes este árbol? Sí, o sea, la multa económica es por el daño ocasionado y por la reposición del ejemplar que fue destruido. ¿Cuándo ocurrió precisamente este accidente? El viernes por la noche, madrugada del sábado, digamos. Bueno, otro tema tiene que ver con un perro de raza Pitbull que se le escapó a su dueño y mató a un gato. Sí, la semana pasada, si no me equivoco, el día jueves o miércoles, la semana pasada, nos dan aviso en el juzgado de falta de, bueno, de un ataque, digamos, a un gato de una familia de nuestra ciudad, donde, bueno, había identificado a un Pitbull con otros perros que lo acompañaban. Entre dos o tres perros mataron a este gato. Entonces, su familia vino y hizo la denuncia en el juzgado de falta y en la comisaría local. Nosotros, como municipio, tomamos la denuncia y también radicamos la denuncia en la comisaría local para darle intervención a la fiscalía, o sea que este perro, el Pitbull, hablando de raza peligrosa, tiene antecedentes donde ya ha ocasionado otros inconvenientes con otros animales. El perro se escapa y después, cuando mata al gato, ¿lo hace así en un lugar cercano de la vivienda del dueño del perro o ya estaba en otro lugar más lejos? No, no, no. Estaba en otro barrio de la ciudad, lo cual fue identificado. Después, bueno, su dueño se lo llevó. Nosotros queremos hacer mucho hincapié en lo que dice la ordenanza de aquellos perros que son de raza peligrosa o que tienen ya tendencias a morder. De sus dueños, por favor, tenerlos con bozal, porque, bueno, la preocupación de los vecinos es enorme. Como nos planteaba esta familia, fue un gato en esta ocasión, pero, bueno, en el estado en que estaban los perros, hubiesen podido ocasionar un daño mayor y, bueno, el temor siempre son con los niños, ¿no? Entonces, pedimos y hacemos mucho hincapié en los propietarios de estos animales, en tenerlos con bozal, sobre todo si tienen tendencia a escaparse o a soltarlos en la vía pública. ¿Cómo sigue la actuación en este caso? ¿Hay una multa? ¿El perro va a algún refugio? ¿Vuelve al dueño? ¿Hay una multa al dueño del perro? No, 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 no. Ahora se ha citado al dueño del perro, no ha asistido a las citaciones que se hicieron desde el juzgado de falta, por eso se le pide la intervención a la fiscalía, porque lo que establece la ordenanza es que tenemos que proceder a retirarlo del domicilio donde está, pero sí o sí necesitamos de la intervención de la justicia o, por lo menos, de la colaboración de la policía. O sea que el perro todavía sigue estando en esa vivienda, digamos, con su dueño, claro. Sí.